Teniendo como sea con la Oscar Sevilla, el novillero, aparece el actual campeón. El público ha venido a apoyar a la Parca Junior. La porra brava de Toluca está presente. Aquí tenemos a la Parca Junior. Y como referí para esta batalla, directamente de Jalapa, Veracruz, el Tirante. Una batalla de campeonato, el momento de la verdad. El público, un manicomio en Querétaro. El público pide que se vaya el Tirante, fuera, fuera, fuera. Pero creo que el público no lo va a lograr. La comisión está de acuerdo en que aparezca el Tirante y ahí se va a quedar. El público está gritando, fuera, fuera, fuera. Creo que la Parca Junior debe concentrarse. El hombre que está enfrente es un luchador de mucha experiencia, de gran movilidad. La Parca es un novato mañoso, abusivo. Perdón, Andrés. Aquí está su club de fans. Y todos traen máscara. La perra brava de Toluca. Vienen desde Toluca. Vienen desde Toluca. Un abrazo muy cordial para Toluca y para estos aficionados. Pero decíamos, la Parca no puede predisponer al público. Eso se le llama miedo. Si la Parca quiere que no sea un referí, es que le tiene pavor a la batalla. Para mí la Parca es, será, desde la época del Trump a Tapia hasta la fecha. ¡Volver, chilloso! ¡Mira qué porra! ¡Qué porra trae la Parca Junior desde Toluca! Una batalla terrible para la Parca. Creo que, sin duda, por la presencia misma, Arturo, de las cámaras y televisión, para la Parca esto incluye un ingrediente más de presión. Una adrenalina especial. Porque no debemos olvidar de ninguna manera que él, siendo favorito del público, tiene esa presión misma. Tiene la ventaja de ser campeón. Dicen en el boxeo ya va ganando el primer round. Sí, señor. Al ser campeón, ¿no? Y, ¿sabes qué? Aquí yo creo que algo muy al margen, un comentario muy al margen. Aquí el tirante se debe comportar como un referí. Y ahí va la Pache. Ahí va la Pache. Eso es lo que no se debe hacer. En una batalla de campeonato, Arturo. No, no lo has olvidado. Amigos, Jesús. Sí, aquí son dos hombres nada más. Es una lucha de poder a poder. Es una lucha de campeonato. El tirante está muy concentrado. Lo vemos íntegro hasta este momento. Que no permita ninguna arbitrariedad, ni de Oscar Sevilla el Novillero, ni de la Pache. Venga, ese es el momento de la fuerza. Esta batalla es la que debía el pirata Morgan ya a toda su afición, que tiene muchos aficionados. Ya apareció el apache, por Dios. Ya apareció el apache. Yo no quiero ver esto porque no sé qué vaya a pasar con Dios. Muy bien. Continúa este instante de mucho nervio para todos los que estamos presenciando esta batalla. El tirante cuida cada detalle, cada instante, cada movimiento, cada gesto. Ve los músculos del pirata, en plena tensión. Justamente por la fuerza que está aplicando en contra de la parca Junior. El pirata Morgan sabe que no es un enemigo fácil. Ya nos contaba Arturo Rivera, en una ocasión, sin televisión, el pirata Morgan perdió este campeonato que le pertenecía. Hasta que se le cruzó la parca en el camino. Qué bonita forma de derribar, con elegancia, con clase. Con la diferencia que hace a los que saben. Zafa rápidamente la parca Junior. Sabe que si continuaba un instante más con ese castigo podría ser lastimado. Ahora Candado no lo asfixia. Es correcto, el tirante se observa. Aquí no hay asfixia, pero sí hay un castigo terrible. De esa manera cruza el brazo de la parca para que no haya mayor dolor. Sin embargo, tiene que aplicar todo lo que pueda conocer para salir de este tipo de encrucijada que le está planteando como estrategia el pirata Morgan. No, no lo suelta. No lo suelta el pirata y créame que no lo va a soltar. Ahora, perdóneme usted la expresión, pero parece un perro de presa el pirata Morgan. Que cómo maneja este terreno. Señor pirata, mis respetos, mis respetos. Y el que le está contestando, aunque está llevando la menor parte, es la parca Junior. Porque él no maneja al 100% esa lucha. Sí la conoce, sí la conoce, pero no la maneja. Vamos, él maneja la rapidez, él maneja los vuelos, los lances. Y ahora está demostrando que también en San Juan hace aire. El pirata Morgan, mis respetos. Él está en cortito, dice, ya lo tengo. Ya lo tengo. ¿Qué va a intentar ahí el pirata? Eh, cuidado. Porque eso es la parca. La parca también. Impulsa perfectamente. Todo el recurso. Le coloca la espalda plana. Viene el conteo como debe de ser. Por parte del tirante. Muy bien, señor tirante. Y respeto, don Jesús. Una vez más, insiste el pirata Morgan. Él tiene que ir a buscar al rival para llevarse ese campeonato. Y tiene que demostrarlo. Hay cuerdas, hay cuerdas. Ciertamente, pero además interviene el apache. Además de cuerdas los golpes. El tirante es... Muy bien, muy bien. El tirante es haciendo un trabajo espléndido. Sevilla, sencillamente midiendo distancia. Cuidando que el apache no intervenga una vez más. Pero ¿sabes qué? El apache es escurridizo. Se escabulle. Y vuelve a golpear a la parca, Junior. Cuidado, el tirante se está a punto de descalificar. Sí, dice, si vuelve a intervenir el take on, yo le doy el triunfo al contrario. Porque cuando se levantaba, lo pisó en dos ocasiones. Lo pisó del tobillo. Muy inteligente, muy marrullero el pirata. Bien, se lo está diciendo el tirante. En lo que tú te parabas, lastimaste a la parca. Y eso no se vale. No, le dice que se vuelve a intervenir, Andrés. También. Pero lo lastimó, eh, perdón. Sí, lo lastimó porque, ya, gracias. Como el tío Ricardo de Oquis, no son los golpes. Así que la primera caída no ha terminado, pero la sentencia es muy clara. Mira, hay cuerdas en la maquinaria. Hay cuerdas. No, y en la realidad. Mira, tiene que romper ahí. No está bien colocado el tirante, por Dios. No está bien colocado, hombre. Ahí perdió unos instantes valiosísimos. Es el ritmo que está marcándole incluso Pedro Pirata Morgan. Y este es el gran apache. La parca está recibiendo el apoyo del público, que es incondicional para él. Así viene Pedro Pirata Morgan otra vez, buscando al rival para ganarle una batalla que nos ha llevado poco a poco de emoción a emoción. De angustia en angustia. Y que ha tenido motivos para que usted y yo nos mantengamos al filo de la butaca. Así viene Pedro. Pedro, Pedro el malo, Pedro Pirata Morgan, que me está muy bien, golpe válido. Y la parca está contra la lona otra vez. Medio cangrejo, se rinde, no se rinde, pregunta el tirante, es muy de cerca. Pero la parca resiste, resiste ese dolor, Arturo. La parca está hecha para esta batalla, ¿no? Es el definitivo. Porque el caballero le ha dado vuelo a la hilacha a pesar de los castigos. Y lo van a deslucrar. Y aquí le pueden poner el puente, pero le solamente van las espaldas planas. El conteo dos y cerca solamente. El pirata dice que cuente más rápido. Y le dice, el tirante, si qué quieres, que cuente 3, 2, 1. Sí, no lo he puesto, todo es por Lupe. Sí, estupendo el tirante, estupendo. Señor tirante, mis respetos. Está cerca como un caballero. Tiene nuevamente el pirata Morgan. Va dominado, ¿no? Que ha dominado la mayor parte de la primera caída. Sí, sí, el pirata ha estado arriba. Arriba, ahí lo tiene. Ahí lo tiene. ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! Y lo tuvo. ¿Lo tuvo, Arturo? ¡Cordador, Cordador, Cordador! Se pasó el aclante, ¿no? Pierde, pierde. A peor Lupe. Señoras, se da esta primera caída. Pero bien, soy triste, soy la perra. La perra brava de Toluca, que ha venido a apoyar a la parca. Se puede. ¿Quién dice que no se puede? Y va a intentar hacer el gasto. Gana a la buena el pirata Morgan. Veamos, veamos la repetición. Aquí está bajando a la parca junior. A la buena, entre comillas, no por las intervenciones de la parca. Bien, bien, bien señalado, Arturo. Eres honesto y ahí ni hablar. Lo gira. Lo gira y lo lleva al terreno. Ahí lo pone. La palanca al brazo derecho perfectamente. Los 206 huesos de la parca titubean y pierde la primera caída. Oye, oye, están expulsando al apache, ¿eh? Está expulsando al apache. No le ha sacado la tarjeta roja. O lo está amenazando, ¿no? Al respecto a Jesús. Está amonestando. Sí, lo está amonestando, pero severamente. Esa es la segunda caída. Esa es la segunda caída y la segunda ocasión en que el apache recibe esa advertencia. El apache está interviniendo de más y me sorprende gratamente el pirante. Porque debido a la conducta de la gran apache, ha puesto todavía mayor atención en todo lo que hace Pedro Pirata Morgan. Pero la parca pierde los bártulos, pierde la calma, se desconcentra. Y vemos que el apache lo mismo, Sevilla. Cuidado, tiro, quebradora para el apache. Pero sabes que esto puede perjudicar a la parca junior, porque el campeonato sigue en juego. Y le están contando, y le están contando. Y ahí están distraídos, pero el tirante no cuenta. El tirante ya uno, apenas se dio cuenta. Dos, tres. Y ya va para arriba. Se lo llevan con rana, uno.